Hola chibi amigos, bienvenidos al día de la comunidad de Duskull Un Community Day que nadie o poca gente pidió Pero bueno, en este video vamos a hablar sobre por qué no fue tan buena idea El haber tenido Community Day de Duskull Pero primero vamos a ver cómo la pasamos en el Community Day Así que, ¡vamos! Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Donde vamos a jugar el Community Day de Duskull Tenemos investigación especial que tenemos que dar más poder un Pokémon 10 veces Captura 15 Duskull y haz 5 buenos lanzamientos Pero, como que no hay mucho spawn de Duskull Muéstrala ahí patrona que tienes Tienes todo, excepto Duskull Y, vean, del incienso me acaba de salir un litio Y no, eh, o sea, no No, 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 esto pinta un poco mal este Community Day No, no se ha tocado Shiny todavía De hecho no lo tenemos ni registrado Entonces vamos a hacer una apuesta A la primera persona que le salga el Shiny Va a preparar la comida el día de hoy ¿Te parece? Sí, o será el que le salga el Shiny Ah, sí, 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 cierto, cierto El que lo consiga primero es el que se salga de hacer la comida Muy bien, muy bien Así que tenemos ese reto Y vamos a ver quién consigue el primer Shiny ¡A la madre! Vamos a hacer de comer ¡No! A la patrona le acaba de tocar el primer Shiny Y yo aquí batallando con este Duskull Que realmente yo no sé por qué se me está escapando Si es una basura Ok, pues mi modo Voy a tener que hacer la comida Voy a tener que pedir ahí por Uber Eats o algo A ver, vamos a que lo valore No es bueno Pero ya tiene su Shiny Falta el mío Vamos a reclamar A ver si en una de esas sale Shiny Pokebolas, caramelos Y... A ver, no, no Shiny A la patrona tampoco Shiny La patrona ya sacó un buen rango ahí para PDP A mí ni Shinies, ni 100, ni nada Continuamos con las recompensas Polos Estelares Incienso Y encuentro con otro Pokémon Otro Duskull No Shiny Y la patrona tampoco Shiny La patrona ya segundo Shiny Y... Y pues yo sin Shiny todavía No puede ser, eh No puede ser Duskull ¡Te odio! ¡A la madre, güey! Este güey lo capturé Con captura rápida Ahorita Porque quería reclamar La investigación Y ni cuenta que era 100 IVs Ni cuenta que era 100 IVs O sea Lo hice con captura rápida Se quedó Me puse ahorita a valorar Y tenemos el 100 ¿Qué carajos está pasando aquí? Si quieres Pokémon Shiny Sorpresa Suscríbete a este canal Y déjate un buen like Que te va a pasar como a mí Tercer Shiny Y Chevy TV 0 No solo voy a tener que hacer la comida Voy a hacer la cena Voy a hacer el almuerzo Voy a hacer la comida de mañana La cena de mañana Y estamos jodidos No, no, no Eso no estaba en el trato Que si el tío Niantic Saque evento De día de muertos Para México El Pokémon representativo Que va a estar Va a ser Duskull No va a ser la vela Shiny No va a ser All nuevo Shiny No Va a estar este güey También ahí en el evento Así que no No me jodas Con estos eventos Niantic Primer Shiny Para Chevy Wow Vean que emocionado estoy Ah, esta bro Es ya Mi primer Shiny Ahora sí Podemos ir A comer a gusto Y olvidarnos De este Community Day Nada, se crean Vamos a completar aquí La investigación Y seguir farmeando Polvos estelares Ya tengo mi primer Shiny Ya tengo mis 100 IVs Ya me 100 Eh, espérate, espérate Se me quiere escapar Ahora amigo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Espérate Es que Lo que no me agrada Mucho también Es que se mueve De un lado Se mueve mucho De un lado A otro Se mueve mucho De un lado A otro De un lado A otro De un lado A otro No, no puede ser esto Es en serio No, no, no Es que este Ve Este Community Es el peor de todos Hasta para capturar Un Shiny Estoy bastante furioso Ok, ahí lo tenemos Ya capturado Y bueno Soy Viso No, vamos a valorarlo Todos Malísimo Como todos Pero bueno Primer La patrona Ya lleva Cuatro Chinese Anda Enrachada Anda enrachada La patrona Con cuatro Suculentos Chinese Se la va a escapar Es que evolucionar Pokémons Ahorita vamos a evolucionar El Shiny Ahí para ver Cómo Cómo se Cómo se Mira Y vamos ahí Con el Dos Se ve chido Ahí el rojito Se ve Se ve genial Y obvio que también Vamos a tener que evolucionar El Cien Y Pues para que El Doxnor Tenga su movimiento Exclusivo Ahí tenemos A dos Clops Dos Clops Bastante Bastante Genial Y lo vamos a dejar Ahí de momento Para poder hacer La evolución Del Cien Ibis También Vamos A reclamar La segunda fase Más caramelos Más encuentros Con pokémons Y Ok Aquí salió Dos Clops Salvaje Que Se ve Se ve Nice Siempre Siempre Se ve Genial Ahí Tener un Pokémon Ya Segunda fase Tercera fase Viéndolo Ahí en estado Salvaje Se ve Bastante Bastante Genial Vamos a echarle Piña Para aprovechar Esos caramelos Extra Que nos da La patrona No sé si la echó Piña Pero ya lo capturó Y le salió Bueno No Malísimo 665 Vamos a ver El mío A ver si es Un poquito mejor Ve reclamando Lo que Lo que falta De una vez De una vez Te van a dar Ahí Incienso Experiencia Y encuentro Con otro Pokémon Que es Nada más Y nada menos Que Dos No Shiny Digi Evolución Voy a evolucionar Este Shiny Para ver Cómo se ve El Shiny Que supongo Se verá Nice Vamos a darle Vean ahí Vean ahí Vean ahí Vean ahí Bastante genial El Dos Glob Shiny Vamos a ver El Dos No Vamos 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 Wow Dos 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 Genial Bastante Mamadísimo Pues no es que cambie mucho Pero se ve más chido Como el Shiny No O sea Se ve chido Se ve chido Hay que tomar unas fotitos Acá en el real Para que se vea Bien mamadísimo Muy bien Ya tenemos La Tercera fase Son caramelos Trozo de estrella Piedras Sino Para poder hacer Las evoluciones Radar Y todo eso Está bastante bien Como les digo Esta investigación Por nueve pesos Siempre comprarla Te da buenas cosas Y la última fase Pues ya se pone Por default Al parecer Que serían Vaitas piñas Experiencia Encuentro con un Pokémon Que es Otro Dos No Shiny Ahora si Vámonos con la última Recompensa Poblitos estelares Caramelo raro Y encuentro con un Pokémon Ahí va Está lista Una Dos Tres Y ahí tenemos A Doxnor Bien mamadísimo Ahí La verdad Como les digo Siempre ver Pokémon Así Que puedan capturar Que están en su última fase De evolución Todo eso Es realmente Increíble Así que Pues vamos a capturarlo Vamos a aprovechar Ahí con vallita Piña Para que nos den Bastantes caramelitos Y pues vamos a ver Si es bueno O es malo Vamos a ver Tenemos al Doxnor Y Uff Es una basura Pero ya con eso Completamos la investigación especial Así que podemos irnos a comer Me está humillando No Me estás humillando Me estás humillando No Ya la patrona lleva mucho Chinese Y yo no eh Pero es que yo ya estoy echando cotorrer Y la neta El Doxcol Me tiene decepcionado Yo quería la velita Soplame la vela La patrona Me está humillando Ya lleva mucho Chinese Brothers Yo no llevo ni un solo Chinese Bueno llevo uno Pero ya lo evolucioné Y la verdad es que Que no eh No hay manera No hay manera No hay manera Que siente Cuantos Chinese No se cuantos van Pero no se Ah no es bueno Pero ya tiene su estrejita Y ahorita ya me vas a mandar a hacer De comer Ok Por fin Segundo Chinese Solo me falta uno Para tener Toda la familia completa Y ya olvidarme De este Community Day Che amigos Así que pues ya tenemos El segundo Chinese Ya con esto Ya podemos Estar contentos Tenemos tres Chinese Para la familia Tenemos El CNIV Y Me han salido ahí Unos buenos ranks Para PVP Realmente No creo que Que vaya a jugar Las seis horas Porque realmente No es un evento Que destaque No no Ya lo quiere transferir La patrona Y no es bueno Pero tercer Chinese Aquí rápidamente Vamos a ver Como terminamos El Community Day Y ya quedan Quedan como dos Horas Creo Para que termine Tres horas Algo así Pero Realmente Ya Creo que con esto Es suficiente Hicimos ahí Algunas evoluciones Del Doxnor Hicimos también La evolución Del Doxnor Sin IVs Doxnor Oscuro Ahí para tenerlo Algunos Doxnor De buenos IVs Hay unos Dos clubs Que también Se le puede sacar Algún que otro Beneficio También buen rank Para PVP Etcétera Etcétera Y pues Los Chinese Lo importante Que sacamos ahí Los Chinese No lo tenía Registrado El Chinese Pero pues Ahí Lo tenemos Ya Yo creo que con esto Ya nos vamos Bien servidos En el Community Day Porque capturar Muchísimos Chinese Pues realmente Como que No, no No es un Community Day Que valga mucho La pena Muy bien Y toca ponerse Un poco serios Ya en este aspecto La verdad Había Mejores opciones De Community Day Para tener Un mes Espeluznante El mes de Halloween Que son Generalmente Uno de los mejores Meses En Pokémon Go Para mí Por los eventos Que nos ofrecen Por ese misterio De Pokémon Tipo fantasma Tipo siniestro Pero en esta ocasión El Community Day La verdad es que No gustó Mucho Cuando están nos transmitiendo Ahí en directo Hicimos encuesta La mayor de personas Dijo que el Community Day Apesta Y pues El mínimo de personas Dijo que Le encantó El Community Day O que le encantaba El día de la comunidad De Doskull Doskull Es un Pokémon De tercera generación Siento que Ya Niantic Debería Aterrizar un poquito Mejor Las ideas De los Community Days No darnos Pokémon reciclados Ya que Doskull Ha estado En infinidad De eventos Donde ya estaba Liberado Shiny Ya muchísima gente Lo tenía Y darnos lo mismo De un Pokémon Que realmente Pues no ofrece Bastante Que con el movimiento Exclusivo Pues realmente No es que Doxnor vaya A brillar Muchísimo En el PvP De que A Dosklubs La segunda fase De evolución Le hubieran dado También un movimiento Exclusivo Ya que se le puede Sacar un poquito Mejor de provecho Sé que muchas personas Estarán de acuerdo Conmigo Que hubiese sido Mejor Tener un día De la comunidad De Litwick La velita No está liberado Shiny Le podemos sacar Un buen provecho Ahí con un movimiento Exclusivo Al Chandler Para usarlo En el PvP Pero bueno Siento que ha sido Una decisión Bastante Bastante Mala De traer El Community Day De Doskull A lo mejor Le hubieran dado Un evento especial Como el tipo De eventos Que le dieron A Maril Donde estás ahí Haciendo ciertas Investigaciones Y te lo dan De recompensa Algo así Creo que hubiese Estado mejor Que traer Su día De la comunidad Otra cosa Súper importante El spam De Doskull Realmente Fue malo Para mí Como lo percibí Ahí estamos viendo Una imagen Donde Del mismo Incienso Alrededor También De los Pokémon Que salen salvajes No salían Doskull Y salían Pokémon Que no tienen Nada que ver Con el Community Day Así que espero Que para el día De la comunidad De noviembre Niantic Nos recompense Ya que en las redes sociales Ahí en Twitter Hay muchísima gente Furiosa Por el Community Day De Doskull Me gustaría Que escribieses Aquí abajo En la cajita De comentarios Que te pareció Este día De la comunidad Te gustó Lo jugaste Como yo Como que bueno Juego unas dos horas Y creo que es más Que suficiente Lo único bueno Eran los polvos estelares Pero No sé No sé No me convenció Realmente Este día De la comunidad Así que dejar Sus comentarios Si les ha gustado Este video Y que hablemos Con la verdad Y no estar ahí Alabando Siempre los eventos Cuando no son muy buenos Pues déjense Un buen like Si te ha encantado El día de la comunidad De Doskull Pues déjate Un dislike Y si no estás suscrito Suscríbete Para que no te pierdas Nuevos videitos De Pokémon GO Y pues nada Che amigos Nos vemos En un próximo video Adiós El Cheviloco Quiere bailar El Cheviloco Quiere bailar Suscríbete A Chevi TV Suscríbete A Chevi TV